¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirécil! ¿Qué le pasa, estúpido? ¡Usta vieja mequiche! ¿Quién es? ¿Usted qué le pasa tratando a una mujer de esa manera? ¡Se va a llamar la policía! ¡Desgraciado! ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Llámame a la policía! ¡Me las van a pagar! ¡No, no, no! ¡No cojas eso! Hermosa, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas con ese tipo ahí? ¿Qué te he estado haciendo? ¡Dios mío! Es que tengo mucha hambre, por favor No, mi amor No te preocupes Ven, sentémonos allí Y te relajas Y me cuentas qué pasó Linda, pero... ¿Qué fue todo eso? Sí, hombre, ¿por qué te estaba tratando de esa manera? Ay, es que... Es que él venía con esos panes... Ay, es que se ven tan ricos Venga, yo voy como... No, no, mi amor Ay, es que tengo mucha hambre, señorita No he comido nada todo el día Ay, preciosa Mira, vamos Yo... Tengo la oficina allí cerquita, vamos Y yo te doy algo de comer Y charlamos Yo creo que yo te puedo ayudar Para que no tengas que volver a pasar por esto nunca más Ay, ¿en serio? Es verdad Me lo juro Es que tengo mucha hambre Vamos, vamos Y yo te invito a comer algo, ¿sí? Vamos Sigue, Bella Pues mira, nosotros acá atendemos toda clase de casos ¿La idea cuál es? Sigue Ven Ven, tranquila Es que yo estoy toda sucia Y de pronto le des sucio a la oficina Que está toda bonita No seas bobita Tú acá eres bienvenida Ven para acá Para que conozcas Mira, te voy a comentar Realmente el trabajo que tú tienes que hacer No es algo muy complejo Más que todo es como papeleos, fotocopias Que me llevas a organizar todos los papeles Porque a veces yo me embolando mucho con eso Eh, a veces también... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? De verdad que muchísimas gracias Yo no... De verdad voy a hacer esto por mí Sí, hermosa Mira, ¿sabes qué? Yo sé que todos a veces pasamos por malos momentos Y lo entiendo Pero quiero que sepas que no estás sola Y mira, yo te voy a ayudar a que crezcas A que crezcas laboralmente Este es un excelente trabajo Te voy a enseñar todo lo que sé Porque veo en ti todo ese potencial Todas esas actitudes Y todas esas aptitudes para... Para triunfar Para ser grande en la vida Mira, yo tengo unos vestidos en la casa Pues están un poco... Un poco gastados Pero yo sé que te quedarían hermosos Para que te vengas bien linda a la oficina Y bueno, por cierto Esta es tu oficina Mira, acá tú vas a trabajar todos los días Me vas a acompañar además Sigue, siéntate Por favor, disfruta la que es tuya Te mereces esto Yo sé que tú no me vas a decepcionar Ay, qué bonito Aló Sí, doctora Cuéntame, por favor Doctor, ¿usted está segura? Entiendo Sí, tranquila, no se preocupe No, no se preocupe No, no... No, no... No, no, no... No... No, no... 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 Doctora, buenas... No... Hola, bella. ¿Qué más? Bien, ¿usted está bien? Sí, hermosa. Es que estaba leyendo un libro que me pone súper mal y me hizo llorar un poquito, pero estoy bien, cuéntame. Ah, bueno, no, yo pasaba a molestarlo un ratico. Si me puede regalar un minutico, le digo unas palabritas. Ah, sí, claro, preciosa, siéntate. Permiso. Doctora, lo que pasa es que yo quiero agradecerle mucho, de verdad, estoy eternamente agradecida con usted porque hoy se cumplen seis meses desde que estoy trabajando acá en esa empresa con usted, desde que usted me cambió la vida. Entonces vine a traerle un pequeño detalle. Ay, hermosa. Es una vela con aroma, huele súper rico. Huele delicioso, te agradezco. Tanto ese detalle tan lindo. Es muy amable de tu parte. Tú sabes que yo lo hago con muchísimo cariño. Yo todo lo que he hecho por ti lo he hecho con muchísimo cariño. Yo lo sé, doctora. ¿Usted está bien segura? Sí, preciosa, ¿no? Solo lo que te digo es que él estaba leyendo un libro que me hace dar mucho sentimiento, pero estoy perfecta. Estoy muy bien. Si quieres, ve y me ayudas con los papeleos que te pasé ayer, porfa. Bueno, doctora, espero que esté bien y que disfrute mucho el regalito. Gracias, tan hermosa. Permiso. Hola, mi negra bella. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, linda. ¿Qué andas? Bueno, estaba leyendo un libro sobre derecho, obviamente, sino que tengo la idea loca de meterme a la universidad y, pues, quiero, pero... Sino que está un poco costosa, pero, pues, ahí tengo unos ahorros y... Ay, no, ¿es en serio? ¿Tú no sabes cómo me alegra que me digas eso? Sí, la universidad, yo no tengo mentiras, es costosa, pero mira que yo también tengo una plata rada y yo te voy a ayudar en todo. Ay, ¿en serio, doctora? En serio, en serio, yo te ayudo en todo. Me haría tan feliz que tú también puedes ser una gran abogada que pudieras salir adelante y estudiar mucho. Yo te ayudo con eso, por supuesto que sí. Eso sí te toca que estudies. Yo te presto todos mis libros, yo todavía los tengo para que estudies súper juiciosa y es lo que... Lo que... Perdóname. ¿Está bien, doctora? Es que hoy no desayuné bien, entonces como que se me van las luces ahorita. Le preparo un cafecito, una aromática, la veo como un poquito pálida. ¿Segura que está bien? Sí, es que es lo que te digo, no desayuné como del todo bien, entonces como que estoy medio débil, pero ahorita yo me pido algo de comer y ya, no pasa nada. Pero volviendo a lo más importante, no te va a faltar nada. Yo me voy a encargar de que puedas sacar esa carrera adelante y seas la mejor, te presto todos mis libros, lo que tú necesites, tú sabes que estoy para servirte, sí. Ay, doctora, la verdad que muchísimas gracias por su apoyo, usted es la mejor, yo no sé qué haría sin usted. Voy a ir a revisar los casitos que tengo pendientes, tú sigue ahí juiciosa. Lo voy a hacer un cafecito y se lo llevo. También, gracias. Juiciosa con el libro. ¡Por fin! ¡Qué emoción! ¡Ay, se ve divino mi nombre en este diploma! De verdad, no fue fácil, pero por fin lo logré. ¡Ay, todo gracias a la doctora! Ojalá la doctora me conteste. Tiempo sin saber de ella. Doctora, ¿cómo está? Otra vez soy yo por acá dejándole mensajes de voz. De verdad, espero que se encuentre muy bien. Quiero contarle que hoy fue mi grado y bueno, soy muy feliz porque por fin lo logré y todo ha sido gracias a usted. Y de verdad que me gustaría verla y agradecerla en persona. Mi vida cambió después de que la conocí. No sé qué pasó con usted después de que se fue de la empresa. No sé nada y eso me tiene muy preocupada. Por favor, sí, escucha mis mensajes. Llámeme, por favor. Quiero verla. Buenas. ¿Qué estaba haciendo con el pan? Iba a comer pancito. Señor, pero usted por qué me está haciendo eso. ¿Qué le pasa? ¡Cállese! Rata asquerosa. ¿No te acordás de mí? ¿No se acuerda de mí? ¿Se nos acuerda que ya ves que yo venía con mis panes y usted defendió a una desgraciada ladrona que me quitó mi pan, mi desayuno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Este era el pan que usted quería? ¿Este era el pan que usted quería? ¡Se llévanme a caer esto, por favor! ¡No le hagan eso! ¡Por favor! Yo tengo mucha hambre, estoy muy enferma. Mire usted, cállese. Cállese, que veamos. Usted me tienes hasta aquí basura. Y qué bueno que me la volví a encontrar. ¿Y qué hizo esa otra rata de cantarilla? Señor, ya, por favor. Mire, perdóname por haber hecho eso. Por favor, no me moleste más. Dejenme ir. Sí, yo no lo molesto más. Mire, rata inmunda. Morte, así me lo vas a por favor. Porque esta no se va a quedar así. Acuérdese, ¿sabes cómo me sacó a bolsas? ¿Se acuerda el pez? ¿Este no se acuerda? ¡No se acuerda! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sorte. Le voy a hacer un bien a la sociedad. Señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, es que mire la basura. La basura tiene que estar en su sitio. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Ay, Milton, pare ahí. Pare, 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 pare. ¡Feliz viaje, basura! Oiga, imbécil, ¿qué le pasa? ¿Veí esta rata de cantarilla? ¿Vagabunda qué está haciendo aquí? Usted debe ser tan igualado y respete a las mujeres. Mire, zorrita, yo me acuerdo que usted fue la que me robó. Y mírala ahorita entaconada, con bonito vestido. Rata que se viste de esa rata sequía. Usted no sigue siendo la misma rata que hace cinco años que me robó. Basura asquerosa, sucia. Vea, señor. A mí respéteme que yo no vengo sola. Ya llamé a la policía y en el carro tengo el guardaespaldas. Vea, ¿sabe qué? No vale la pena rebajarme y ganarme un canazo por basuras como ustedes. Víboras, tal para cual, asquerosas. Desgraciado. Señora, está bien. ¿Le hizo algo? ¿Necesita que le ayuden algo? No, no, niña, tranquila. Pero muchas gracias, de igual manera. ¡Chirly! ¡Chirly, eres tú, Chirly! Por fin te encontré. ¿Y por qué estás así, Chirly? Ay, Ana. Pues, Ana, tú no supiste. No, ¿qué te pasó? Tengo cáncer. Caí en pancarrota. No tengo dinero. Estoy sola. Me sacaron de la casa en la que vivía. Y me estoy muriendo. Tiraba de la calle porque mi familia también me dio la espalda. Pero, ¿por qué no me dijiste? Yo, obviamente, no te iba a dejar sola, Chirly. Tú eres la persona que me salvó a mí la vida. Ahora yo soy abogada. Me gradué gracias a ti. Estuve en la universidad y ahora soy abogada gracias a ti, Chirly. Yo, obviamente, no te iba a dejar sola. Me alegra tanto que te hayas graduado, pero yo no te podía echar esta carga porque yo estaba lo que soy en ese momento. No digas eso. Una carga. No digas eso, Chirly. Voy a llamar a mi guardia para que me ayude y te voy a llevar al hospital. Y si tienes que ir conmigo, te voy a ayudar. No te voy a dejar sola. Bueno, tienes un corazón hermoso. Todo lo que siembras, cosechas. Procura sembrar amor, humildad, paz y empatía con los demás. Solo así cosecharás buenas cosas para tu vida que algún día necesitarás.